Cómo quitar la vibración del teclado en Samsung A21s. Si quieres quitar la vibración del teclado en tu A21s y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas quitar la vibración del teclado. Además lo voy a aplicar rápido como hago en todos los vídeos. Lo primero buscamos la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que ir al apartado de sonidos y vibración. Ahora tienes que bajar hasta sonidos del sistema y vibración. Cuando estés aquí dentro, como puedes ver, pone aquí sonido y aquí vibración, pues en este apartado, en el de vibración, tienes que desactivar teclado Samsung. Y ya hemos quitado la vibración del teclado. Hasta la próxima.